Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecerles que vinieron hoy acá a este microcine del Ministerio de Economía, temprano, bueno, nosotros estamos desde hace varias horas ya acá en el Ministerio, y en ese sentido también quería agradecerle a los pares que me acompañan hoy, a los ministros, a la directora ejecutiva de la AFIP, al presidente del Banco Central, al ministro Julián Domínguez, al ministro Daniel Scioli y al ministro Lamens, con ellos y con otros miembros del gabinete, la verdad que venimos trabajando intensamente toda la semana, y además agradecerle por supuesto a todas las empresas y las cámaras con las que nos estuvimos juntando también esta semana, incluido sábado y domingo, y en ese sentido, bueno, nosotros lo que estamos observando, en primer lugar, algo que todos conocemos, el mundo hoy está en desequilibrio, ese desequilibrio por supuesto afecta a Argentina, nosotros estamos inmersos, vivimos en un país globalizado, es un mundo muy distinto al mundo que tuvimos o que conocimos o que estudiamos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos viviendo una situación inédita de guerra, y eso nos afecta, nos afecta mucho, pero la verdad es que la matriz estructural de Argentina está intacta, lo hablábamos con los empresarios y por supuesto con el ministro Daniel Scioli, esa matriz productiva nosotros queremos mantenerla, sostenerla, complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo en Argentina, queremos exportar más porque entendemos que en esa exportación lo que estamos haciendo es exportar trabajo argentino y esa es nuestra consigna, no un modelo especulativo. Para poder trabajar todos estos elementos necesitamos la fuerza y la voluntad política, la decisión y la gestión que cada uno de los ministros viene llevando en sus áreas de competencia, y necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Y en ese sentido, las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica, y es un instrumento de política económica, y esto me parece que también es importante decirlo. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio y las medidas que yo les quería compartir hoy en día tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y por supuesto a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Esto también es muy importante, nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Giorgieva, y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país, y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los cuatro años de gestión anterior se emitieron 100.000 millones de dólares y de esos 100.000 millones de dólares, casi el 50% fue con el Fondo Monetario Internacional y además se emitió deuda a 100 años. Esa situación de deuda externa en dólares es también un camino que nosotros tenemos que transitar hacia la sostenibilidad. Y en ese sentido también estamos proponiendo y vamos a implementar a la brevedad la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Por otra parte, y para poder también cumplir y darle más eficiencia a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público, vamos a hacer una modificación en la ley de administración financiera en dos sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la ley de administración financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas básicamente como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación del artículo 8. En ese sentido también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. Respecto del tipo de cambio, como consideración simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio, entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año, y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial. Tenemos, uno puede observar en el mundo, muchas situaciones de cortes programados de energía, en Argentina eso no está sucediendo, y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Como todos ustedes saben, el año pasado Argentina logró recuperar, logró revertir la caída de la actividad económica que tuvimos en el periodo de pandemia, y hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Tengo solamente tres medidas más para no aburrirlos, pero en materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina, y una buena noticia que sucedió hace un par de días, que circunstancialmente me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina, y también por supuesto revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población la implementación de la instrucción que nos dio el Presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro Presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país, y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Por otra parte, y también en materia fiscal, para ser más eficiente también y más justo, porque es un acto de justicia hacia los contribuyentes de todos los argentinos, se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las evaluaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades, y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes. Estas son las medidas que tenía para anunciarles hoy en día. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que se hicieron por sorteo. Buenos días, Ministra, Ministro. Gonzalo, Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Le quiero preguntar, acá al fondo, cómo le va, acá. Le quiero preguntar por dos temas. El primero es el punto de partida, no hay manual de ciencia política que no diga que una política pública o un conjunto de políticas públicas, no simplemente a partir de un diagnóstico. Entonces la primera pregunta concreta que le quiero hacer es si en el diagnóstico de estas propuestas que usted está haciendo, usted coincide con lo que el gobierno planteó días antes de su asunción, de que el problema de la economía argentina es que crece mucho. ¿Usted cree que la Argentina hoy económicamente crece mucho? Eso por un lado. Y por el otro nos dijo que va a cumplir con las metas que se acordaron con el Fondo Monetario. En el brief publicado por el gobierno y por el fondo simultáneamente tras la firma del acuerdo, la Argentina se comprometió para este año a un índice inflacionario de 52 puntos y a determinada cantidad de acumulación de reservas, que el fondo claramente chequea cada tres meses, saber si se va a cumplir, porque la inflación claramente va a superar el 52% y la acumulación de reservas pareciera que no va a ser tal como se le prometió al Fondo Monetario. Si le puedo preguntar esas dos cosas, le agradezco. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, el punto de partida es una situación inédita. Estamos viviendo en un mundo en desequilibrio. Eso creo que es el punto de partida fundamental que condiciona al resto de las variables que tiene la economía argentina. Y esto no lo podemos descartar cuando nosotros planificamos qué medidas económicas vamos a tomar. Por supuesto que lo que yo mencioné, la economía argentina el año pasado tuvo una tasa de crecimiento que fue de las más grandes a nivel mundial. La matriz productiva que venimos todo el día y todos estos días monitoreando y siempre venimos conversando con todos los ministros, es una matriz productiva que no solamente está intacta, sino que está en la frontera del conocimiento, tanto en materia industrial como en materia agropecuaria. Y eso tiene que posicionarnos a nosotros para poder hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias que nos permitan seguir creciendo. Una economía que crece, por supuesto, genera tensiones en ese crecimiento. Como ustedes saben, cuando el Producto Bruto en Argentina crece un punto, aproximadamente las importaciones crecen tres puntos. Y esto es un dato de la historia. Entonces, esas tensiones, naturalmente, la economía argentina las va a tener y nosotros vamos a administrar esa tensión junto con el presidente del Banco Central, con el Ministro de Producción, con el Ministro de Agricultura, para que podamos planificar. Y eso es lo que hemos hablado con cada una de las empresas que tienen necesidades en ese sentido. Pero nuestro punto de partida es efectivamente una situación inédita. Es una guerra después de una pospandemia, después de la máxima cantidad de endeudamiento que tuvo un país a nivel mundial. Entonces, ese es nuestro punto de partida y nosotros queremos converger a ese equilibrio fiscal que vos también preguntabas. Por la inflación decías, perdón, perdón, perdón. Por la inflación. Las metas, nosotros tenemos previstas cumplirlas. Sí es cierto que el acuerdo se firmó en la situación previa de inflación mundial. Ustedes habrán visto los datos, pero hay países que triplicaron su inflación respecto de la inflación del año anterior. Algunos la cuadruplicaron. Y, por supuesto, eso genera una inflación extra en Argentina. Y eso, básicamente, es una cuestión metodológica. No es un corrimiento de la meta. Es una cuestión metodológica que ya estamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. No se escucha acá. Retomando la pregunta de Eliana Rachevski de la agencia Reuters, quisiera preguntarle cuál es la estimación de inflación que tienen en ustedes. Porque en el sector privado se habla ya de una inflación cercana al 80% durante todo el año. Y, en segundo lugar, preguntarle cuál es el próximo paso respecto a la deuda con el Club de París. Porque desde el Club de París dijeron que quieren ver el compromiso de Argentina de cumplir efectivamente las metas con el Fondo Monetario. ¿Qué tiene pensado hacer respecto a eso? Sí. En particular, con el Club de París ya hemos retomado las negociaciones. La verdad que había prevista una reunión del ex ministro en París y, bueno, justo sucedió este cambio de gabinete. Así que, por supuesto, hicimos el aviso correspondiente a las autoridades del Club de París y ya estamos en contacto. La condición de que nosotros estemos dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional siempre fue así. Así que, en ese sentido, no va a haber ningún cambio. Y la expectativa de inflación la estamos trabajando directamente con los empresarios, con los comerciantes. Y tenemos que tener en cuenta esto que yo decía con anterioridad. Cuando la guerra se siga profundizando y la presión sobre los alimentos y sobre la energía siga avanzando, eso nos puede generar, por supuesto, una oportunidad que tiene que ver con la exportación de nuestros productos primarios, alimenticios, es algo que el mundo hoy está necesitando, pero también eso va a generar una presión inflacionaria. La verdad que sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase hoy a decirte cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial. Estamos en una situación totalmente distinta a una situación en donde uno podía hacer proyecciones inflacionarias. Sí, lo que tengo para decirte es que estamos trabajando todas las áreas de gobierno para poder tener a cada uno de los empresarios con esa planificación que decíamos antes para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir poniendo sus mercaderías en cada uno de los lugares y se puedan seguir asistiendo a las necesidades de la población. Buen día, Mariano Wender para Infobae. Me gustaría consultar a la Ministra, puntualmente sobre el acuerdo con el FMI, uno de los objetivos es acumular 5.800 millones de dólares en forma neta este año. Quería preguntarle bajo qué condiciones, con qué medidas el gobierno efectivamente puede cumplir esta meta. Y segundo, si tienen alguna medida en particular para combatir un poco lo que es la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización paralela. Gracias. Empiezo por la última, la brecha cambiaria. Nosotros lo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de brecha cambiaria es que el mercado paralelo son aproximadamente 3 millones de dólares por día y el mercado oficial son 1.000 millones de dólares por día. Entonces, cuando uno exagera esta situación de la brecha cambiaria, la verdad que lo que tiene que dimensionar es eso, ¿no? Son solamente 3 millones de dólares por día contra 1.000 millones de dólares oficiales. Y además, toda la cadena de precios que uno va construyendo para que lleguen a las góndolas y a cada una de las tiendas y los distintos servicios que tenemos en Argentina se construye con el dólar oficial, ¿sí? Recordemos que al inicio de la gestión anterior se había instalado mucho la idea de que no pasaba nada si se devaluaba y se llevaba a ese dólar blue porque se lo creía que era la referencia. Y eso generó un aumento del 50% de inflación en ese año, solamente por esa devaluación. Tengamos en cuenta que nosotros hoy nuestras importaciones de energía para que no se produzcan estos cortes energéticos las estamos haciendo a dólar oficial. Y la energía es uno de los componentes más importantes de nuestra estructura productiva. Por eso es tan importante poder llevar gas a todo el país. Porque es el costo de los costos. Teniendo la segunda reserva de gas natural más importante del mundo, en materia no convencional, que nosotros hoy no podamos llevar la energía a todas las provincias para que se liberen esas fuerzas productivas, la verdad es que sería no poder proyectar el futuro de nuestro país. Nosotros hoy necesitamos liberar todas las fuerzas productivas que tienen nuestras provincias. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando para que efectivamente ese tipo de cambio sea un tipo de cambio que sea competitivo para que las importaciones y las exportaciones estén vinculadas con nuestro sector productivo. Como decía antes, el tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio con el cual nosotros nos sentimos cómodos en esa competitividad. Respecto del fondo monetario, ¿cuál era la meta que me preguntaste? De acumulación de reservas. Ah, de acumulación de reservas. Lo dije también anteriormente, nosotros estamos en récord de exportación, 90 mil millones de dólares. Circunstancialmente puede haber algún mes en donde efectivamente haya menos acumulación que en otro mes, pero tiene que ver básicamente con el ciclo económico que tiene nuestro país. ¿Cuándo efectivamente se produce la cosecha gruesa? ¿Cuándo se produce la cosecha fina? ¿Cuándo se hacen esas exportaciones? Pero es circunstancial. Nosotros hoy tenemos un amesetamiento que estaba previsto y también tenemos, por supuesto, el tema de la importación de energía para no producir cortes. Pero entendemos que a partir de septiembre, esa meseta que estamos transitando hoy en día, la vamos a poder superar. Muy bien, última pregunta. Buenos días, Estefanía Pozo, de Ámbito y de C5N. Tengo dos preguntas y una precisión por parte de la Ministra. Primero, el Fondo Monetario, ayer no, la semana pasada, cuando se enteró de su asunción, lo primero que dijo es que Argentina necesitaba llevar adelante acciones dolorosas para beneficiarse de esas acciones dolorosas. A esto se refería el fondo cuando usted ahora anuncia las cuotas presupuestarias mensuales, cuánto se piensa ahorrar en esas cuotas. Y en segundo lugar, precisiones sobre la deuda en pesos. Usted habló sobre un comité asesor de deuda en pesos. La pregunta es si puede precisar un poco más de eso y si está en duda el pago de la deuda en pesos, como se vino hablando en el mercado en las últimas semanas en base a rumores que circularon. Muchas gracias. Empiezo también por esta última pregunta. En primer lugar, de ninguna manera está en duda que nosotros vayamos a hacer el pago de que no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo y además también quiero resaltar que en esos rumores, en esos comentarios que se dan en el mercado, la verdad que hay una malicia muy fuerte en contra de un gobierno que fue electo por el voto popular. Y además tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pero no solamente no estamos dispuestos, sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda. Y estamos comprometidos para que eso no suceda. Por eso para nosotros también es importante decir estas medidas que yo decía hace un ratito que tienen que ver con ir hacia un terreno de tasas de interés positiva y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y que tenga garantía en materia de rendimiento. Respecto de los calificativos que usa el Fondo Monetario Internacional, no voy a opinar. Habría que preguntarle al Fondo Monetario por qué utiliza esos calificativos. nosotros creemos en la solvencia del Estado. Y el Estado, yo siempre insisto con esto, y es algo que por ahí lo hablábamos mucho con Daniel Scioli cuando yo era su ministra, los Estados no están para ahorrar, que también es una palabra que vos utilizaste. Las necesidades que tiene la gente son muchas, muchas en todas partes del país. Recordemos que tenemos habitantes en muchas provincias, en muchas ciudades de Argentina que no tienen grifos y no pueden tener una ducha normal como seguramente tenemos todos nosotros hoy acá en los que estamos presentes hoy. Entonces las necesidades de los argentinos son muchas, de eso somos conscientes todos. Entonces el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente. Y en ese sentido es lo que yo manifestaba anteriormente. El déficit es un instrumento de política económica en situaciones inéditas como lo fue la pandemia. Recordemos que el Estado Nacional en pandemia pagó los sueldos del sector privado. Muchos de ustedes que están acá seguramente recibieron parte del pago de sus sueldos a través del sector público. Y eso es un Estado inteligente y sensible con las necesidades de la gente. Nosotros eso lo vamos a defender, pero necesitamos defender la solvencia del Estado. Y esto no tiene que ver con una imposición del FMI. Cuando nosotros tenemos un Estado que logra equilibrar sus cuentas, que es solvente, eso nos da prestigio como Estado Nacional. El Estado Nacional también es un sector económico importante dentro de la economía. Y ese Estado tiene que tener el prestigio suficiente para poder avanzar con todas las medidas que necesita la gente. Y para eso necesitamos tener equilibrio fiscal. Muchas gracias. Gracias.